Municipio del Alto inicia campaña para uso de métodos anticonceptivos. El Alto, 20 de junio la Alcaldía Alteña, a través de la Unidad de la Juventud, y la ONG María Estopes iniciaron la campaña previniendo embarazos en tiempos de pandemia, dirigida a adolescentes y jóvenes. Con la campaña se busca realizar un trabajo de información, orientación y acceso a los métodos anticonceptivos a beneficio de toda la población debido a que muchos adolescentes necesitan planificar su vida. Esta campaña se realiza en coordinación con la institución María Estopes Internacional Bolivia con los que venimos trabajando desde el 2017 en beneficio de los adolescentes y jóvenes del municipio, brindando el acceso de métodos anticonceptivos gratuitos a las mujeres más vulnerables, manifestó Amida Duc, Secretaria Municipal de Desarrollo Social. A su vez, Joel García, jefe de la Unidad de la Juventud, aclaró que para la atención respectiva, el joven debe realizar previamente una cita mediante la página de Facebook, Unidad de la Juventud, esto para evitar la aglomeración de personas en el lugar. Para no aglomerar personas en este tiempo de pandemia, las citas van a ser de manera virtual, se va a publicar un formulario en nuestra página de Facebook Unidad de la Juventud y la cita se va a ser de manera virtual, donde se le va a indicar una hora específica para que el joven o adolescente puede venir al espacio joven ubicado a dos cuadras de la Universidad Pública del Alto, UPEA, Avenida José Arzabe y calle 5 de la zona Villa Esperanza, sostuvo. Recordó, que todos los implantes se los realizan de manera gratuita y además el espacio joven cuenta con todas las medidas de bioseguridad. Entretanto, Erika Flores, coordinadora de la Unidad Móvil de María Stopes el Alto, aclaró que la campaña se la realiza de manera coordinada con la Unidad de la Juventud. Continuamos las campañas de manera simultánea, mensual con la Unidad de la Juventud donde nuestro objetivo es disminuir los riesgos de embarazos en la población adolescente. Nosotros vamos a brindar los métodos anticonceptivos, como ser condones, masculino-femenino, los inyectables, mensual trimestral, píldoras anticonceptivas, implante subdérmico, que protege hasta 4 años, aseveró. Además, se cuenta con la T de cobre, que protege hasta 10 años, también se puede encontrar métodos definitivos como la ligadura de trompas y vasectomía en varones.